Julio Esquiapa está con nosotros, ha tenido la enorme gentileza de acompañarnos hoy viernes, justamente antes del debut en Nativa y yo estoy muy contento de tenerlo aquí en el programa porque siempre lo leo, lo sigo y lo escucho. Julio, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Ciudadanos con Esquiapa, ¿qué traman? Bueno, sería quizás un programa que le empieza a contar a la gente las cosas de las cuales no habla una buena parte de la prensa. Tú sabes que nosotros somos periodistas de trayectoria, hemos estado en buena parte de los canales, yo he dirigido incluso Panamericana Televisión en una etapa de mi vida, tú has estado en el 7 y en muchos otros medios, Canal N, ¿no? Pero hemos estado en otra etapa, ¿no? Sí, pues. Y hoy día el problema principal del Perú es que la prensa diga toda la verdad. No es que diga solamente mentiras, lo que pasa es que no dicen toda la verdad. Por ejemplo, si tú escuchas algunos programas de entrevistas te vas a dar con la sorpresa de que no existe el suelo del Perú, no se habla del suelo del Perú, no se habla del problema de derechos humanos, no se habla de una serie de temas. El cambio climático no se vincula a estos desastres del norte, ni se invita gente para eso. No he visto hasta ahora un buen panel sobre el tema. Entonces, se trata de cubrir ese vacío, entrar con un estilo que es el que tenemos todos los periodistas que nos hemos formado en el periodismo de investigación, en el combate, tomar a la prensa como un arma de combate por la verdad y por la gente. Eso es la esencia del programa. Ya han puesto un nombre medio populista que a mí no me gusta, pero los productores mandan esas cosas. Ciudadanos con esquiados para hacer el nombre del programa. ¿Es una hora a la semana? Una hora a la semana, sí, con proyecto a que de repente sea un bloque un poquito más largo el sábado. Es un complemento, digamos, a lo que el canal hace. Yo vengo con el ánimo que siempre entra a los medios, ¿no? Ok. Con escuchar lo que se hace, tratar de acoplarme al equipo y ya esto se ha hecho muy bien con el personal de producción y darle ese tono que, digamos, podemos darle a veces los periodistas que tenemos ciertos años, yo un poquito más que tú, que es poner un poco el pasado en el presente. El contexto de las cosas. El contexto de las cosas, claro. Ahora, dime una cosa, Julio. ¿Quiénes van a ser invitados al programa? ¿La baraja está abierta? ¿Quiénes a todas las voces? Yo sí, voy a tener todas las voces. Yo mañana, por ejemplo, voy a hacer un programa en el cual un tema que vamos a tocar es el de Bolivia. Ok. Que es un tema que se ha encendido sin que nadie sepa lo que está pasando. Ciertamente Bolivia está en problemas, pero no son pues lo que se dice. Son problemas de otro tipo. O sea, hay ahí incluso una lucha entre el presidente actual y Evo Morales justo para contener un poco los arrestos del socialismo en el siglo XXI y buscar una salida un poco más combinada porque se han dado cuenta que la economía tiene problemas, ¿no? En el caso, y luego voy a tratarlo del foro de Madrid. Gran tema, ¿no? Seguro. Gran tema porque el problema no está en que uno venga y diga lo que le parezca en un país, sino que uno no puede venir a decirle a los gobernantes que están mal y decirle al país que está mal. Y decirle al país, además, en un contexto en el cual se busca crear una especie de guerra civil entre Perú y Bolivia, que son los países hermanos. Bueno, no guerra civil, sino internacional, incluso por el tema el litio. O sea, es un tema muy complicado. Yo creo que hay que actuar con serenidad ahí, pero vamos a tener las voces de todos. Ok. Ahora vamos a hablar de política y hablaremos del foro de Madrid, Julio, pero para terminar de entender el programa, ¿tienes el interés de linkear, de ligar lo nacional con lo internacional, con el contexto global latinoamericano? Por un lado, pero yo creo que hay que ligar al Perú con el Perú de adentro. Oh, bueno. Yo voy a trabajar muy fuerte el tema regional. Como tú sabes, en una etapa de mi vida también he estado metido en el tema de conflictos. Conozco bien el Perú. Y una de mis metas es lograr jalar a muchos amigos y colegas que probablemente van a aportar cosas invalorables para conocer esta radiografía interna del Perú que nos falta, ¿no? Me parece que el gran problema de los Perú es que no se conversa y además que muchos no han hecho turismo interno. Ok. Conocen Miami, pero no conocen el Perú, el Perú, digamos, de Puno, el Perú de esos sitios que son tan trascendentales, ¿no? Julio, ¿qué te hace sentir tan cómodo en nativa? El hecho de que, por un lado, que estés tú y otros colegas, hasta tu productor es un gran y viejo amigo, son gente democrática, gente que además yo estimo mucho por la carrera periodística. ¿Es su cumpleaños, Julio? Ah, bueno, ahorita nos iremos, no, ahora no se puede uno tomar una cerveza, pero tomaremos un café. Bueno, lo relevante es que es la actitud democrática social, eso es lo que me ha traído acá. Eso es valioso. Así es. Eso es valioso. Bueno, mañana entonces a las 9 de la mañana, Ciudadanos con Esquiapan, no se lo pierdan, va a estar bueno. Buenos invitados, buenos temas, el análisis de Julio, que además, como lo ven, él es tal cual, ¿no? Un apasionado del Perú y de la política. Acá, metámonos en asuntos del día, Julio, si tú me lo permites, ¿cómo evaluas la decisión del Congreso de haber pasado para el siguiente pleno la votación de la admisión de vacancia? ¿Crees que es el camino, el de la vacancia, para sacar a Dina Boluarte del poder? ¿Lo entiendes así? En estos días ha surgido un nuevo fenómeno que a mí me parece interesantísimo, que es que la OMP ha aprobado el referéndum para llevar adelante elecciones adelantadas, lo cual es un complemento a esta coyuntura tan crítica, entrampada que vivimos. El Perú está en un momento en el cual, los gringos le llaman deadlock, o sea, nadie gana, todos pierden y estamos ahí atrincherados. Y todos atrincherados. Así es. Entonces, y además con factores internacionales que están asustando el problema. Entonces, ¿cuál es el tema central acá? Es el tema de lograr romper esta situación. Constitucionalmente la señora Boluarte está a cargo del país, pero todos sabemos que la legitimidad de ella y de su premier y de todas las personas que ella ha nombrado, en su habilete, en general están cuestionados, no porque sean malas personas o buenas personas, sino por los hechos de Ayacucho y Juliaca. Imperdonables. No hay perdón para una cosa así, por la naturaleza de los crímenes que se han cometido. El asesinato de personas a manos de la fuerza de seguridad del Estado. No dispararon ellos, pero ahí hubo algún gatillo loco que fue el que dio la orden de arrancar con el proceso y creo que ahí hay un problema muy serio. Julio, no dispararon, pero respaldaron y premiaron. Sí, claro, a eso voy. Que ahí está el pecado. O sea, el pecado no está en que el pecado se cometió, sino en que yo apoyé de que este no se confesara y a otros no se confiesan, a otros no dicen qué ha pasado. O sea, no hay aquí ningún sentido de expiación. Es un insulto a la población de Puno y todos los agraviados por estos hechos. O sea, eso es pensar que en el Perú existimos dos tipos de peruanos que yo creo que eso hay que desterrarlo. O sea, ¿somos todos iguales o no lo somos? Y creo que eso ha causado un gran problema internacional y es el eje del problema del gobierno. Si el gobierno hubiera hecho una investigación inmediata, hubiera procedido a revisar lo que había pasado. Por supuesto. Con valor, con tenacidad y probablemente ahí hubiera quedado claro que ellos no dispararon, no apretaron los gatillos, es verdad. Pero hubo alguien que dio la orden equivocada o no hubo ninguna reunión de planeamiento, que es lo que yo me sospecho que ha pasado. Yo creo que estos hechos han pasado porque no ha habido mayor conducción política adecuada por la inexperiencia, por dejabús, como se dice que es dejar hacer, y por miedo a los militares. No ha habido eso. Y no se sabía cómo estaba la Policía Nacional. Estaba con un señor Alfaro que no solo estaba metido con el español, sino que este señor está enjuiciado por el escuadrón a la muerte, de la muerte, del norte. ¿Te acuerdas que mataban gente y cobraban plazas? Una cosa terrible. Entonces tú dices, ¿cómo hemos logrado llegar a una situación tan deteriorada, tan débil desde el punto de vista de derechos humanos, tan como una policía que hay que reorganizarla, porque no se puede manejar una estructura así, donde un general, por ejemplo en el Cusco, no comete ni una sola violación de los derechos humanos, y sin embargo en Puno y Juliaca ocurre lo que hemos visto. Creo que acá, y Ayacucho, creo que acá hay un tema estructural de la organización de la Fuerza Armada, de nuestra estructura de represión, porque el Estado también ejerce una función de control con la violencia. Y eso está, a mi juicio, cuestionado por el manejo. Tanto Castillo como los otros cuatro presidentes anteriores han movido más o menos, calculo, unos 500 oficiales de vanguardia, de lo mejor que había en las Fuerzas Armadas y Policiales para ajustarlos a sus necesidades políticas. Entonces ahí tienes un resultado. Sí, la instrumentalización de la Fuerza de Seguridad del Estado. La Fiscalía ha comenzado a investigar, bueno, la de derechos humanos, por supuesto, en Ayacucho, en Puno, con más lentitud, han avanzado, pero la fiscal Benavides, respecto a Volvarte y a Otárola, les ha pedido una testimonial. En el caso de Volvarte, una cosa rarísima, porque no sabemos claramente si la entrevistó o no la entrevistó, pero en fin, te fías del trabajo. Yo creo que ahí hay una evasión a la responsabilidad concertada con la Fiscalía. Y además, no voy a decir los nombres, pero gente con la cual también se influye, lamentablemente, en el Consejo Nacional de Justicia, donde tengo algunos conocidos y buenos amigos, pero una buena mayoría que son gente que simplemente se adecua a este tipo de correlaciones de fuerza. Entonces ahí hay personal de la Junta Nacional de Justicia que está comprometido con esta causa de meterle agua fría a todo lo que tiene que ver con Puno y con... Lo cual es discriminatorio, lo cual no se puede aceptar. Y en el caso de la fiscal, por Dios, ya está claro que... Es un montaje, no hay investigación. A mí me parece... Mira, la fiscal llega al poder. Yo no tengo nada contra la fiscal en lo personal. He conocido a su madre, que hace una diputada del PPC, pero llega por recomendación de ella. O sea, no es que llegue ella con un concurso. Lea la historia de la fiscal, es increíble. En un momento en el cual se designaba así a los fiscales, no con la presencia de los parlamentarios. Bueno, en fin. Julio, no me queda mucho tiempo, porque va a estar con nosotros luego de la pausa el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor Julio de Martini. Pero quería preguntarte rápidamente por el Foro de Madrid. ¿No termino de entender la posición genuflexa de políticos y políticas de nuestro país que a gente que nos llama panchitos en España, que denosta a América Latina, que siente que somos el atraso absoluto frente a ellos, los reciban y los aplaudan, Julio? Nos han hecho el chiste del sudaca. Exactamente. Es decir, reducidos a lo que ellos... Este sector racista, porque no es todo España. No, por supuesto. Yo amo España, tengo familia, en España tengo... Claro. Es la ultraderecha española. Es una ultraderecha que rescata la guerra civil. Sí, señor. No, eso es lo franco. La guerra civil, donde se fusilaban los cementerios, en las capillas, en donde pudieran ser... Son impresentables. Unos a otros. Unos a otros, porque los dos tuvieron ahí responsabilidad. Sin embargo, creo que acá hay un tema muy serio. Es el concepto con el cual quieren hacer la guerra cultural. Hay que leer un poco los libros que ellos leen. Y en esos libros tú vas a descubrir que hay un análisis de hacer la guerra cultural como proponía para el marxismo Gramsci. Es decir, ocupar el espacio de la cultura como un elemento clave. Y creo que aquí... La negación del genocidio indígena, por ejemplo, Julio. Así es. Ellos dicen que es leyenda negra. Así es. La muerte... Bueno, hubo muertes que ahora se están esclareciendo también que fueron por efecto de las epidemias, pero hubo también una explotación terrible que mató en Potosí a varios miles y centenas de miles de personas. Entonces yo creo que dejando de lado la leyenda negra hay un problema acá grave que es que nos quieren imponer un esquema. Por ejemplo, ¿sabes cómo llaman América Latina y España? O sea, lo que antes era Iberoamérica. Iberioesfera. Sí. La Iberiosfera, sí. ¿No? ¿Biosfera? Algo así como... Bueno. Iberiosfera, sí. ¿Qué quiere decir que nosotros somos una especie de unidad biológica, genética? Porque todo lo tienen mezclado estos señores en la cabeza. Yo quisiera hacer... ¿Cuál es la objeción principal? No respeto a los derechos humanos. Sí es. No practican ni desean la justicia. Tercero, son discriminatorios. Si son con los inmigrantes en España, peor acá con los indígenas en el Perú. Pero, claro. No se han pronunciado, cuarto, es impensable que un evento internacional si es democrático no se pronuncie sobre los hechos del Perú, por lo menos, aunque sea para decir, señor, cuánto lo sentimos. No ha habido nada de eso. Y lo que se han prestado, entre los cuales tengo algunos conocidos míos, me parece que han jugado un rol vergonzoso. Vergonzoso. Varios camaleones políticos y otros sinvergüenzas que simplemente se han trepado a eso. Hay algo más que yo quisiera decir. Para cerrar, Julio, que me tengo que... Cerramos con esto. Que se averigüe un poco cómo ha sido el financiamiento de prensa de esa campaña que ha hecho Vox. Porque creo que ahí ha habido una... Dimensión... Yo sé la agencia de prensa que lo ha hecho, ¿no? Y me parece cuestionable de que haya un evento que tenga ese carácter. Porque, mira, la hija de la Llanes ha dicho que el ministro de... El primer ministro del Perú estaba en nada. Ha hablado de que el Perú está en una narcodictadura. Por favor, eso está ayer en Expreso. O sea, entonces estamos hablando de cosas muy fuertes que se han dicho en un contexto del cual, sí, pues, la libertad de prensa es para los peruanos y para los extranjeros que respetan las leyes. Pero hay cosas acá de no respeto a la soberanía del Perú que a mí me parece que simplemente tiene que ser discutida. Julio, muchas gracias. Te esperamos entonces los sábados ciudadanos con Esquiapa, entonces. Con el deseo de lograr mayor unidad en el Perú que superemos esta crisis. ¿De hacer un país mejor? Así es. Por supuesto, gracias. Gracias. Muy amable.